Cuando empecé este proyecto, mi idea siempre fue mostrarle a todas las mujeres que no importa el color, si tienen arrugas, si están gordas o están flacas, que no importa cómo seamos, que todas las mujeres somos igual de lindas y que podemos aprender a sacar lo mejor de nosotras. Quiero mostrarles eso, algún dato, algún detalle, alguna técnica, algo que pueda ayudarlas a sacar lo mejor de cada una. Mis bellas, mis bellos, los espero como siempre acá en Fran García Makeup & Hair. Hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día, como estamos en 18 de septiembre, Fiestas Patrias, quiero hacer un video con puro maquillaje chileno. Primero vamos a partir con esta base de Etienne, que se llama Hidra Pro. ¿Por qué? Porque busqué una base obviamente que me hidrate, que es lo que siempre he estado buscando, o últimamente. Dice base de maquillaje hidratante larga duración con protector solar. Contiene una combinación de agentes hidratantes que ayudan a fortalecer la barrera de protección de la piel y previene el fotoenvejecimiento. Eso. Así que vamos a probarla. Este es el tono Light 01 y la encontré en Maicao A5990. No tengo ninguna referencia acerca de esta base, así que vamos a probarla. Oye, esta brochita es maravillosa, también la encontré en Minisoo. Minisoo, como que se dice así. Minisoo. Hice 3 PAM. A ver si me queda bien el tono. Creo que me queda un poco clara. Y veo de inmediato que tiene como un subtono amarillo Este es el tono más claro que había Habían otros dos más Medium y Dark Pero si acaso Se siente igual media pesada al arrastrar A no ser que tan hidratante sea Como a lo largo del día Se siente media No la siento pesada en la piel Pero si al aplicar el producto Parece que no es tan tan clara Como que se va Mezclando con el tono de mi piel Y como que unifica Pero no cubre bien bien Las imperfecciones Y la verdad si se siente No se siente mate Pero si la siento en la piel Ven que igual se ven mis pequitas Minimiza un poquito las manchas que tengo Y yo la puse en el sector de la ojera Ustedes saben que yo no tengo grandes problemas con esa área Si se ve luminosa la piel Pero como que siento una capa de algo Pero de aspecto se ve bastante bonita Así que nada Vamos a ver como funciona Después en Instagram les voy a dejar como un review Ya de como funciona durante el día El color si Me quedo super bien Así que nada Voy a esperar Pero eso es lo primero que les puedo decir A primera impresión La siento sobre la piel Vamos a esperar que se seque un poco El siguiente producto es de Petricio Ya y es esta paletita como de sombras No como de sombras De sombras Ya que la tenía hace algún tiempo No me acuerdo el precio Será como 3000 y tanto Si no voy a dejarlo abajo Ya y tiene puros tonos mate Así que voy a hacer un look bien bien básico y simple en los ojos Voy a utilizar primero El tono como de al medio Para dar una base Ya que yo apliqué La base La misma base ¿Cierto? En los ojos Voy a sacar estas linecillas Como me dijeron Y voy a aplicarlo Entonces ese color En todo el párpado Y voy a mezclar Estos dos tonos Este como café Medio anaranjado Y ese Y voy a marcar Mi cuenca Ya Me lo pongo abierto Marco acá arriba Para que no se me agaje tanto el ojo Y marco la cuenca Cuéntenme ustedes Si les gusta el maquillaje chileno abajo Ya porque Bueno yo probaba más que nada La marca Petricio Esta La base de tiene Es la primera vez que Ocupo algo de esa marca Creo Así que No me equivoco No sé qué marca más ¿Qué marcas hay chilenas? ¿Arens? No sé si es chilena Quizás Creo que sí Son un poco polvorientas No se me ha caído acá Pero sí Veo el polvito Entonces Descargo la La brochita antes Pero pigmenta bastante bien Para hacer una peletita Chiquitita Y barata ¿Ven? Y ahora voy a utilizar Este color Es como un cafecito Claro Bien cercano A la lagrimal Y lo voy a meter Esto es casi como el color de mi piel Es muy natural Porque a este le vamos a poner Algo de Brillo Para el resto En mi gusto Esta paleta es como media foame Yo creo que hay que tener Como otra opción Con algo más satinado O brillante Pero Vamos a darle El que se yo Ahora Primero voy a Ingresar mis pestañas Y voy a utilizar Esta máscara De Petricio Que se llama Dramatic False Lashes Y esta sí La he ocupado Hace harto tiempo Y me ha encantado Ya me gusta Porque me las deja Separaditas Ya Esto es de silicona Por si acaso Y Me las deja Como más naturales En el fondo Y en la puntita Tiene como un cepillito Que te permite Irlas peinando Y si no se preocupen Yo siempre me mancho De hecho Me creo Como una línea Esta Los detalles Son muy chiquititas Aplico dos capas El truco El truco es esperar Que esto se seque Y lo puedes sacar Por ejemplo Con un gupillón Lo raspas Y sale Y con la brochita De difuminar Paso por si acaso Ya Y con una brochita Como angular Todo esto Que me quedó De máscara Me puede servir Como de Delineador Pero lo voy a difuminar Que te crea Así como Una ilusión Esta máscara A mi me gusta Bastante Porque me da Como volumen Y alarga Y una cosa Entretenida Que encontré En maquillaje chileno Es este Glitter De Petricio Que lo voy a aplicar Para darle Así como Un juego Ya que fue tan mate Todo lo que hicimos Y voy a aplicarlo Como en la línea De las pestañas Ya No les recomiendo Aplicarlo más arriba Porque si no Se les va a juntar Ahí Yo ya lo intenté Una vez Y se me juntó Ahí Podría aplicar Un poquito Acá También Como para darle Un brillo Como simulando Un ojo de gato Listo Y se demora Un poquito En secar Así que Paciencia Pero ahí está Para ir a la fonda Así Brillante Y voy a utilizar Esta paleta Que me gusta Bastante De contorno De Petricio Ya Y la voy a utilizar Para broncear Mi rostro No tengo Ningún rubor De marca chilena Así que Esto voy a ocuparlo Como contorno Rubor Voy a utilizar Este color El que está acá afuera Hay un tono que es más oscuro Que podría utilizar Así Una pizquita Más el otro Para crear Un poco más De contorno Por ejemplo Aquí Por la papada Yo que tengo papada Y para contornear Un poquito La nariz Porque ese tono Es más Frío Y con una brochita Suelta Voy a difuminar Lo todo Y voy a aprovechar Ese tono amarillo Ya Para sellar Un poquito La base Con esta Brochita suelta Voy a sellarla En la nariz Por ejemplo En la frente Mi zona Tema Es que nada Y por último Está el labial Este También es petricio Es de los mate Liquid lipstick Mate En el tono Ah Italian red Para darle un toque De chilenidad De todo esto Y listo Mis bellas Eso sería El maquillaje Con productos chilenos Como ven Le dio un toque Ahí con el glitter Labio rojo Obviamente Por Chile Chilito Y Nada Igual siempre lleven El lipstick Igual siempre lleven El labial Porque Con el choripán Y la empana Sale todo Así que nada Pues espero que les haya gustado Que les haya servido Les voy a contar en mi Instagram Como me va Con la base Así que síganme Lo voy a dejar acá abajito Pónganle manito arriba Y todas las cosas Dejen mi amor Abajo Obviamente Si les gustó el video Eso Muchos besitos Nos vemos Chau Pásenlo bien Chau 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 Gracias por ver el video.